Caen almas sueltas Almas sin costumbres Sin idas ni vueltas Tumban cuanto alivio Crecen los jardines Y florecen desnudas Y estas manos que no quieren parir Otro gesto equivocado Que destruya el añil Que tinte da al bajar las luces De una algarabía Que en un tiempo fue mía Y hoy es canción oculta Me buscan y al paso en el que viven Me encuentran dormido Juegan a desesperar y se aventuran A viciar mis latidos E, ea Pero el coral que habita mi esqueleto Bailan corrientes que se animan Evitando que me invada el descontento Y me inflamo en cada nota Vi una algarabía Que en un tiempo fue mía Y hoy es canción oculta E, ea E, ea E, ea E, ea E, ea E, ea Y, ea E, ea E, ea Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video